¡Hola chicos! ¿Cómo te llamas? Bueno, qué día tan difícil hoy en la escuela, porque... Teresa, ¿qué tienes en la primera hora? Pues, tengo la clase de inglés. El señor Marín enseña la clase. Es un profesor muy divertido. ¿Y tú? La clase de matemáticas. Para mí es muy fácil. ¿Y en la segunda? ¿Qué tienes en la segunda hora? La clase de educación física. Y después, en la tercera hora, tengo la clase de matemáticas. Es muy difícil. En la cuarta hora, tengo ciencias sociales. Tengo la clase de ciencias naturales en la quinta hora. Y en la sexta hora, español. ¿Y tú? ¿Qué tienes? En la segunda hora, tengo la clase de matemáticas. ¿Qué? No entiendo. Pues, sí. También tengo la clase de matemáticas en la tercera, la cuarta, la quinta y en la sexta hora. Me gustan las matemáticas. Pero, seis clases en un día, de veras. Y el almuerzo. ¿Cuándo tienes el almuerzo? A las doce y diez. Yo también. Qué bueno. ¿Por qué no hablas con el señor Treviño? ¿Quién? El señor Treviño, en la oficina. Buena idea. Bueno, tengo mi primera clase. Hasta luego. Adiós. Buenos días, señor Treviño. Hola, Marta. ¿Qué tal? Hola, Claudia. ¿Qué necesitas? Señor Treviño, tengo un problema con mi mamá. Tengo la clase de matemáticas. Sí, sí. Claudia, ahora no es posible. A ver, escribe tu nombre en la hoja de papel. Hablamos mañana. Hasta luego. Mañana. 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 Bienvenidos a la clase de matemáticas. Las matemáticas son muy interesantes y prácticas, ¿verdad? Sí, profesora. Es muy importante estudiar y trabajar mucho, ¿sí? Sí. Ahora. Ahora. Francisco Arias Romero. Presente. Claudia Díaz Rodríguez. Presente. Guillermo López Alemán. Presente. Teresa, ¿y qué tal tu clase de matemáticas? Muy bien. ¿Y tu clase de inglés? Fantástica. ¿Sí? El señor Marín es un buen profesor. Sí. Él es muy interesante. Y muy simpático. Hasta luego. Nos vemos. Hola, estudiantes. Hola. Claudia. ¿Estás aquí otra vez? Sí, profesora. Tengo un problema con mi horario. ¿Necesitas hablar con el señor Treviño en la oficina? Sí. Mañana. Muy bien. Bueno. Ahora vamos. Hola, estudiantes. Hola. Hola. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Las matemáticas son muy interesantes, ¿verdad? Sí. Muy interesantes. Claudia. Sí, profesora Santoro. Tengo seis clases de matemáticas hoy. Es aburrido, ¿no? Ven. Ayúdame con los libros, por favor. Muy bien. Sí. El honor. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.